Bueno, esta función, a trozos, vamos a ver si es continua o no es continua. Esta función es continua en todo R. Los únicos puntos donde puede tener problemas son el 0 y el 3. ¿Por qué es continua? Porque los polinomios son funciones continuas. Entonces, para ver si es continua en X igual a 0, hay que comprobar que el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda, sea igual que el límite cuando X tiende a 0 por la derecha, igual a F de 0. ¿Cómo hago el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda? Ahora, como esta función está definida en tres trozos, por la izquierda está definida, por la izquierda el 0, por la función 2X menos 1. Así que solo tengo que sustituir el 0 aquí, queda 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Por la derecha está definida por esta, ¿vale? Entonces, para calcular el límite por la derecha tendría que hacer, sustituir el 0 aquí, 0 al cuadrado menos 1, menos 1. Y la función está definida por esta porque tiene aquí el igual. Que también da menos 1, por tanto la función es continua en X igual a 0. Sí. Ahora, en X igual a 3. Continuidad en X igual a 3. Hay que hacer el límite cuando X tiende a 3 por la izquierda de F de X. El límite cuando X tiende a 3 por la derecha de F de X y F de 3. El límite cuando X tiende a 3 por la izquierda sería sustituirla aquí, sería 3 al cuadrado menos 1, que es 8. Por la derecha sería aquí, 3 menos 3, 0. Y F de 3 sería aquí porque aquí tiene el igual, 3 menos 3, 0. Esta no es continua. ¿Vale? Y pueden pedirte que la dibujes. Yo para dibujarla, dibujo una línea con los trozos que tiene. ¿Vale? Si es una recta, como aquí, dibujo dos puntos. Con dos puntos me sobra. Para 0, menos 1. Y para menos 1, menos 3. Esta que es una parábola, cojo algún puntito más. El 0, el 1, el 2 y el 3. Y esta que vuelva a ser una recta con coger el 3 y el 4, me sobra. Para el 0, esta valdría menos 1. Para el 1, 0. Para el 2, 3. Y para el 3, 8. Y esta valdría para 3, 0. Y para 4, menos 1. 0, menos 1. Sería este punto. Menos 1, menos 3. Por aquí es así. Esta para 0 vale menos 1. Aquí es continua. Por aquí es un trozo de parábola. Y aquí no está definida en el 3. Por tanto, aquí dibujo un hueco. ¿Vale? Y en el 3 está definida por 0. Esta es una discontinuidad de salto finito. ¿Oca? Fase y fase. ¿Quién o no? ¿Qué pasa? ¿Cuál? ¿Esto? ¿Esto? ¿El qué? Por la izquierda es sustituir el 0. Es la de la izquierda. Y por la derecha es sustituir el 0 a la derecha. Aquí es continuo porque da lo mismo. Y aquí no. Si sustituyes el 3. 3. El 3 por la izquierda da distinto que por la derecha. Y ahora... Y ahora... Gracias.